Listo, 4 de la tarde, en punto, listos para comenzar nuestra cuarta sesión A ver, ¿nos presentamos Magali? Si, vamos a ver Perfecto, vamos Ya se van uniendo, hola a todos Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tayo Bienvenidos, yo soy Magali Nosotros somos el equipo de La Mullita ¿Vamos a esperar unos minutos? Sí, para que se vayan uniendo algunas personas más Vamos a esperar dos minutos para que se vayan conectando Para esperar que todos puedan participar de este taller en vivo Sí, unos minutos nada más Bueno, desde ya van saludando Hoy nos toca abonos ecológicos y... Y riego Y manejo el riego Abonos ecológicos y riego de las plantas Bueno, acá nos van saludando desde Chimbote, Ángela Saludos, saludos a tu linda tierra de Chimbote Saludos a... Claudia Reyes, Susan Benavente Carmen Calle Saludos a todos... Mercedes, desde Villa El Salvador A todos los distritos de Lima, Villa El Salvador, San Juan de Ligancho, Los Olivos, Independencia, Carabahillo Ancón, Puente de Piedra Desde Carás también Carás, Carhuás, Yungay, linda tierra He tenido la oportunidad de trabajar por allá Me encantó tu tierra Desde Bellavista, Callao también Desde Trujillo Trujillo La Libertad Sí Sánchez Carrión, Guamachuco, Tusco, Cajamarca, Jaén, Bagua, Chico, Bagua Grande Ah, ya te sabes todo A todos los que nos están viendo Gracias por acompañarnos en este taller Saludos a Wari en Anca Wari, linda tierra Desde El Callao, desde Chiclayo Ale Rolu, saludos desde México Hola México, órale Órale mi cuate Listo Esperamos un rato más que se siga conectando la gente Sí Hoy día nos toca ver abonos ecológicos Y también vamos a ver todo lo que es Con respecto al riego de las plantas Correcto Sí Esperamos un rato Sí, un Un minuto más Unos minutos nada más Vamos a esperar que se puedan ir conectando Estamos puntuales todavía Sí pues Son, no son Sí, son recién desde Huacho También nos saludan Claudia Reyes desde Miraflores Giovanna Stañaro desde Jesús María Claro Saludos a todos los también distritos de Lima De acá de Lima Metropolitana San Borja San Isidro Miraflores Jesús María Magdalena Bueno, sé que no tiene que ver con el tema Pero mientras que vamos esperando Aquí Pati Hernández Bueno, está haciendo una consulta de compost Pero ya que estamos haciendo Digamos unos minutos antes de empezar Esperando que se conecten Hablando de la humedad Hay una prueba bien importante en el compost Donde tienes que tomar un puñado Y tienes que presionarlo Eso se llama la prueba del puño Entonces, debe gotear unas dos o tres gotas No más Si está goteando en exceso Quiere decir que está demasiado húmedo Entonces habría que agregarle residuos secos Y si no gotea nada Quiere decir que le falta un poco de humedad Entonces le puedes adicionar residuos frescos O también puedes humedecerlo con agua Cualquiera de las opciones es válida Perfecto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos Sí, bueno, yo creo que ya vamos a ir empezando Nos saludan desde Tarapoto Tarapoto Tarapoto, la selva Juanjui, Rioja Piura Piura Nos saludan desde Ayacucho Desde San Borja Muchas gracias en verdad A todos los que se unen todos los viernes Ya esta es nuestra cuarta sesión Como dijo Tayo Bueno, y para los que recién se conectan Nos presentamos nuevamente Yo soy Magali Y mi nombre es Tayo Nosotros somos los fundadores de La Mullita Obviamente que todo el equipo no está aquí presente Pero bueno, La Mullita es un emprendimiento ambiental peruano Lo saludamos en este momento desde Lima, Perú Que promueve agricultura urbana y el cultivo en casa Entonces para eso nosotros dictamos talleres Tenemos productos y toda una línea de servicios Para que ustedes aprendan a cultivar en casa Pero en esta oportunidad Lo que estamos haciendo son talleres online Para todos ustedes En colaboración con la Unión Europea Que es la entidad que está apoyando este proyecto Que se llama Mi huerto urbano sin salir de casa Correcto, y bueno, nada Igual agradecer a la Unión Europea por todo el enfoque Y la visión que está teniendo con respecto a temas ligados a la sostenibilidad Como la economía circular La biodiversidad que tenemos en el Perú La agricultura urbana Exacto, medio ambiente Diversos temas que van a poder conocer a través de sus redes sociales Con diferentes actores que se encuentran muy relacionados al rubro Entonces el día de hoy, como dijo Tayo al inicio Es la cuarta sesión Para los que deseen ver las sesiones anteriores Las pueden encontrar en el YouTube En el canal de YouTube de la Unión Europea Y también lo pueden encontrar en los videos del Facebook Así que si te los perdiste No te preocupes Puedes volver a revisarlos las veces que quieras No te olvides de darle un like a la página de la Unión Europea Y a nuestra página de la Mullita Y en Instagram En Instagram y en Facebook Perfecto, listo Yo creo que comenzamos ¿Ya estamos? Sí, ahora vamos a comenzar Hoy día el taller va a durar un poquito más, ¿no? Porque te voy justo Vamos a anunciar Y tenemos dos cosas antes de empezar La primera es Obviamente van a empezar a preguntar Hemos tenido un sorteo de la mano con Unión Europea Y estamos sorteando un kit de huerto Entonces ya tenemos a los ganadores del concurso Los vamos a anunciar al finalizar el taller Y la segunda cosa que me gustaría recordarles Para todas las nuevas personas que nos acompañan Es que tenemos una sola regla durante el taller Y es que las consultas que vamos a responder Van a tener que estar relacionadas al tema de hoy Es decir, no vamos a contestar preguntas que sean de temas pasados Ni que tengan que ver con temas futuros Entonces, por favor, todas sus consultas que sean enfocadas En los dos temas que vamos a ver hoy Definitivamente no podemos responderlas todas Porque nos queda corto el tiempo Y hay muchas consultas Pero tratamos de responder las que sean más generales Y las que puedan ayudar a más personas a aprender Sí Y no se olviden también que igual el mundo de los huertos Es súper amplio Y a veces nos quedan muy cortos los vivos Pero si tienen dudas Igual nos pueden escribir también a la página de Instagram de La Mullita Sí, perfecto Listo, perfecto Listo, me voy por acá Bueno, y nada Quería comenzar primero Diciéndoles que hoy nos toca abonos ecológicos Y también el riego de plantas Lo hemos dividido en dos partes El taller de hoy dura un poquito más de lo normal, del promedio Y quiero comenzar antes de hablar de abonos ecológicos Complementar un poco lo que hablé sobre la clase pasada En la sesión pasada hablé sobre el tema del suelo Y lo importante que eran las propiedades Y cómo los abonos, como el compost, pueden mejorar estas propiedades Propiedades físicas, las químicas y las biológicas Pero sí es importante saber que todas las plantas necesitan nutrientes Así como cualquier ser vivo Como nosotros, como los animales Necesitan nutrirse Necesitan tener nutrientes, minerales Para los cuales ellos, digamos, procesan O, digamos, producen sus propios alimentos Ese es lo interesante de las plantas Que son autótrofas Pueden producir sus propios alimentos Pero imagínate que podría producir Pero si tú le das, digamos, un suelo muy malo De muy pocos nutrientes Digamos que tu planta va a crecer muy débil ¿Y qué pasa si tus plantas crecen débiles? Si no tienen los nutrientes adecuados El problema va a pasar que se va a estresar ¿Vas a decir que las plantas se estresan? Sí, las plantas se estresan Tal vez no como nosotros Pero sí se estresan ¿Se estresan por qué? Porque de repente usas una mala tierra Al momento de cultivar Y eso tiene que ver mucho justamente Con la falta de nutrientes Con las propiedades físicas Del propio sustrato Del propio suelo Eso en verdad Influye Justamente Directamente En el estrés de la planta ¿Qué pasa si una planta está estresada? Simple Se enferma más rápido Le caen las plagas No crece adecuadamente Y vas a decir Pero no Yo tuve una planta que creció Y por más que le puse una tierra Pero cualquier tierra Hasta el jardín Pero el problema es que puede crecer Porque también nosotros Llegamos a sobrevivir Con una mínima cantidad de alimentos Entonces Creo que no es la idea Que si vas a tener plantas Es súper bueno Nutrirlas bien ¿Por qué? Porque lo hacemos Lo hacemos de repente Con nuestras mascotas Le compramos un buen alimento Pero nos olvidamos de las plantas A veces compramos cualquier tierra Y cualquier cosa que nos dicen Oye, esta tierra es muy buena Y la verdad es que cuando llega La planta se te muere Se compacta Porque acordémonos Que las tierras son muy arcillosas acá Entonces por eso Nosotros siempre promovemos El uso del sustrato Cuando trabajemos en maceta Pero Hoy hablamos de nutrición Y quiero explicarles Que acá Existen muchos nutrientes Más a la lista de acercas Para que veamos la pizarrita Nuestras pizarritas de acá Ya muy conocidas Tenemos diferentes Digamos nutrientes Y elementos esenciales Algunas Los elementos esenciales Que son el carbono Y el hidrógeno Y el oxígeno La planta los extrae Del agua Y del aire Digamos De la atmósfera Que extrae Del atmósfera o del aire Extrae el carbono Y también extrae a veces El hidrógeno Pero el carbono En mayor proporción Y el agua Y digamos El hidrógeno Y el oxígeno Lo extrae del agua El agua Lo saca de las raíces De la tierra Cuando uno humedece O riega Y esto lo extrae Cuando digamos Cuando la planta Hace un proceso De fotosíntesis ¿Por qué es bueno Que capture carbono La planta? ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho El cambio climático No sé si han escuchado Que siempre decimos O siempre se dice Que hay que sembrar plantas Hay que sembrar árboles Árboles porque son Los que mayor captura De carbono tienen En relación a todas las plantas Pero eso es bueno Porque captura carbono Y porque captura carbono Las plantas Lo hacen justamente Para producir Sus propios alimentos Digamos Nutrirse Que es importante Que un huerto Puede capturar Hasta 300% más Que unas plantas ornamentales Entonces por eso Nosotros proveemos Los huertos Porque ayudan Mucho más Al tema De El cambio climático Reducción del cambio climático Y En comparación Digamos Con plantas ornamentales Listo Pero existe Un montón De nutrientes Bueno no son un montón La verdad son 16 nutrientes Que la planta necesita Que son básicos Y que los encontramos O los hemos separado O se separan Digamos En macros Y micronutrientes Macronutrientes Porque las plantas Lo necesitan En mayor cantidad Y micronutrientes Porque lo necesitan En menor cantidad De estos macronutrientes Me parece súper importante Resaltar estos tres de acá El nitrógeno El fósforo Y el potasio ¿Por qué? Porque están relacionados Directamente Tienen mucho peso En el tema fisiológico De la planta A la hora De que la planta Hace un proceso De respiración O un proceso De fotosíntesis Estos tres elementos Son súper importantes Y están también relacionados A características Digamos morfológicas Si se puede decir El nitrógeno Tiene que ver mucho Con el crecimiento De las plantas Cuando la planta Tiene una edad temprana Cuando recién ha germinado Y cuando necesita crecer Mayor cantidad de hojas Mayor cantidad de tallos Lo que más va a consumir Es el nitrógeno En cambio Cuando por ejemplo La planta está produciendo frutos O produciendo flores Lo que más empieza a consumir Es el fósforo Y el potasio Si tú quieres Que unas plantas Se vean lindas Hermosas Nútrelas bien Siempre deben tener Estos tres componentes De base Eso no quiere decir Que estos tres componentes De acá No sean importantes De hecho El calcio Está muy relacionado Justamente A plantas Hay plantas Por ejemplo Que producen frutos Como las solanáceas Como el tomate O de repente Los ajíes O el pimiento Que tienen una especie De poder hume En el fruto Y está relacionado Justamente A la falta de calcio Y así también Tienen igual de importancia El magnesio Y el azufre ¿Cuál es la diferencia? Que estos son Las plantas Necesitan En mayores cantidades Y los micros Que necesitan En menores cantidades Pero no quiere decir Que no sean importantes Definitivamente Hay plantas Que son Digamos Necesitan Esos pequeños Esas pequeñas Cantidades De microelementos Como el fierro O el cobre O el zinc Para justamente Seguir Produciendo frutos Seguir también Produciendo flores Seguir produciendo Nuevos brotes Hay una relación Por ejemplo Con el boro Con una muerte apical Por falta de boro Eso también Tiene que ver mucho Algunos tipos De deficiencias Nutricionales ¿No? Entonces Creo que es importante Que ustedes sepan Que existen Muchos nutrientes Y todos estos Deben Digamos Suministrarlos A las plantas Más en huertos Más en plantas De huertos Porque son las plantas Más exigentes No es lo mismo Una planta ornamental De repente Como un croto O una draceña O de repente Una tuja Nunca va a ser Tan exigente Como un tomate O un pepino Entonces Es súper importante Que conozcamos Esos nutrientes Y a partir de ahora Ya sabes Que las plantas Se nutren Y al igual que nosotros Listo Perfecto Si quedó todo claro Yo quiero enseñarles Algunos abonos ecológicos Que podemos Tener en casa O bueno Podemos también Adquirir de repente En algún vivero Como el compost O el compost Que también podemos Producirlo en casa Pero yo quiero hacer Énfasis en cuatro Tipos de abono Tenemos por ejemplo Las cáscaras de huevo Las cáscaras de huevo Estas las he lavado Y son cáscaras de huevo Sancochada Pero igual Sea sancochada o cruda Da igual Lo único que tienes que hacer Lo único que tienes que hacer Es dar una lavadita Y queda así Segundo Tengo un té de plátano Acá lo dice Té de plátano Y el té de plátano Justamente Bueno El huevo es para suministrar calcio Y el té de plátano Ayuda para suministrar potasio Además También tengo un compost Super maduro Pero este es un compost Que viene de Digamos Un compost de ¿Qué se puede decir? De origen animal ¿No? Sí Entonces este es un compost Super maduro Muy bueno ¿No? Vean Se dan cuenta Que es muy parecido al humus Pero este es el humus de lombriz Y si se dan cuenta Es mucho más negrito Se disuelven mucho Digamos Es Partículas mucho más pequeñas La granulumetría Mucho más pequeña ¿No? Entonces Algunas diferencias rápidas Nomás Solamente que el compost Justamente viene de rocijos orgánicos Al igual que el humus Pero este tiene un proceso adicional Que es justamente La incorporación de lombrices Roja californiana Para que sepas La raza esta De esta lombriz Que justamente hace Este humus de lombriz ¿No? Descompone Come el compost Come la materia orgánica Y por medio Digamos De los excrementos que quedan Esto se vuelve Digamos Un abono rico en nutrientes ¿No? ¿Qué uso yo? ¿Qué me gusta usar el humus de lombriz? Porque tiene los nutrientes En estado más aprovechable La planta puede consumir Más rápido Los nutrientes Eso es importante Porque no sirve de nada Que tú Que tú digamos Estés digamos Suministrando nutrientes Si de repente El placho del suelo No es adecuado Si de repente No está en una fase De maduración Por ejemplo Muchas veces usamos compost Que no está tan maduro Y eso también A veces puede ser Hasta perjudicial Para las plantas Por eso siempre es bueno Que por lo menos Tu compost tenga De cuatro a seis meses Para que puedas usarlo En tus plantas Un compost de un mes De dos meses Que todavía están germinando semillas No es un compost maduro Y está bien Puede mejorar la estructura física La parte física De tus sueños No la parte química Y la parte biológica también Pero la parte química Es súper importante ¿Ya? Entonces Cuando quieran Digamos pensar O hacer una analogía Lo que podemos hacer es Si tú digamos ¿Qué es lo que más rápido digieres? Como humano Una ensalada fresca Una ensalada cocida Definitivamente una ensalada cocida Es mucho más fácil de digerirla Porque ya está cocida Es lo mismo acá El humus La planta lo va a aprovechar Mucho más rápido El compost en el tiempo Va a servir Porque digamos Se va a volver un fertilizante De degradación lenta ¿Qué quiere decir? Que lentamente se va a descomponer Y va a soltar los nutrientes Por eso es bueno a veces Mezclar un poco de compost Y un poco de humus Ese tip Es muy bueno Para usarlo también Con tus plantas Bueno Ya vienen las preguntas ¿Cómo se hace? El té El plátano Perfecto Ahora que ya te expliqué Ahora que ya te expliqué Qué es lo que tiene esto Yo te voy a enseñar Cómo hacerlo Y para eso Voy a hacer digamos La cáscara de huevo Tengo acá ¿Sí? Dame un segundito Este ¿Puedes acercarte? Para que vean Con la cámara A ver Acá enfócalo El humus Ya Listo Perfecto Ahora Vamos a hacer primero Cáscara de huevo Y la cáscara de huevo Justamente es para suministrar Calcio ¿Y por qué calcio? Justamente El tomate Es una planta Que necesita mucho calcio Cuando produce frutos Si no Tiene el calcio Digamos El calcio que necesita Los frutos a veces Empiezan a podrirse Podredumbre De los frutos Le dicen ¿No? Ya Podredumbre pical ¿No? De justamente El lápiz del fruto Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Pongo un par de huevos Que es acá Así ¿Sí? ¿Te puedes acercar? Sí Que veas Y con un mortero Y un pilón Lo que hago es Hacer Digamos Triturarlo Y la idea es llegar Hasta que sea polvo ¿Por qué tengo que ¿Por qué tiene que ser Hasta que sea polvito? Porque Mientras más chica La partícula Mientras más pequeña La partícula Más rápido Va a soltar el nutriente Más rápido también La planta Lo va a poder aprovechar Entonces ¿Sí? Listo ¿Ven? Así Ahí vamos jugando Sigamos triturando Esto sí va a demorar Un poquito Pero vamos a hacerlo Un poquito más rápido Para que Llegue más o menos A la ¿Qué cantidad tenemos De cáscaras de huevo? Yo he puesto Dos cáscaras De huevo Por ejemplo Si es un tomate Una sola tomatera Dos cáscaras de huevo Está bien Y no tienes que estar Echando la cáscara de huevo Cada rato también Porque tampoco No es que la A ver Si uno ya se Pongámosle una analogía De una persona Si tú ya comes Lo suficiente Te llenas Ya no vas a comer Lo demás Entonces Es lo mismo Con las plantas Va a aprovechar Lo que solamente necesita Ya Entonces no te mates Tampoco echando Cáscara de huevo Todos los días Ni cada cáscara de huevo Que tengas Lo estés echando Puedes aplicar Dos cáscaras de huevo Cuando empieza Digamos El crecimiento Ya tiene unos 40 centímetros Cuando también Empieza a dar flores También es un buen momento Para fertilizar Porque esa pregunta La he escuchado ¿En qué momento Deben fertilizar Una planta? Si es una planta Que bota frutos Que dé frutos Como el tomate El pepino La berenjena El mejor momento Para fertilizar Es cuando está Produciendo las flores ¿Ya? Listo Entonces acá Tenemos un polvito Va quedando ¿No? Procuren que esté seco La cáscara de huevo Debe estar seca Cualquiera de las dos Fórmulas Funciona Lo que yo hago A ver Debe ser cruda Puede ser O puede ser cruda También puede ser cocida Cualquiera de las dos Exactamente No sé si En el momento Al hervir Una cáscara de huevo Pierda un poco Digamos Las propiedades Pero Yo uso Cualquiera de las dos Por lo general Cáscara cruda Y después Lo mejor es que esté seca No esté tan húmeda Que no tenga restos De claras de huevo Porque en verdad Eso justamente Atrae mosquitos Atrae otro tipo De vectores Que en verdad No son necesarios Al momento de fertilizar ¿Ya? Entonces si te acercas acá Para que veas un poquito El polvito Sí No sé cómo debe quedar ¿Ven? Un poquito más Acá ha quedado un poco De las Estas membranas Que están en el huevo ¿Sí? ¿Ven? Así debe quedar Un polvito chiquitito Súper chiquito Para que podamos fertilizar Listo ¿Qué es lo que he hecho yo? El segundo abono Que he preparado Justamente Es para hacer El té de plátano Y es para fertilizar Y darle un poco de potasio ¿Para qué es bueno el potasio? Para justamente Para que las hojas Se vean más vigorosas Para que tengas hojas Mucho más verdes Ayuda mucho el follaje Y también ayuda mucho En el tema De la producción de frutos En la calidad del fruto en sí ¿Ya? Yo lo que he hecho es simple Ahorita me quedé sin cáscaras Pero las cáscaras crudas Lo que hice es cortarlo ¿No? ¿No? Se puede cortar así ¿No? En el agua Son más o menos Dos cáscaras de plátano Por un litro de agua Dos cáscaras de plátano Por un litro de agua ¿Y qué es lo que hace? Es la corta chiquita ¿No? Acá yo ya lo Lo voy a cortar así Lo que pasa es que Este lo he tenido remojando Porque también me gusta Remojarlo Para que se suavice Un poco la cáscara Y sea mucho más fácil Cortarla Pero Ya también Cuando está remojando Un poco en agua Ya está soltando Un poco el potasio Y de ahí lo que tengo Lo que he hecho Porque esto ya lo herví Lo que he hecho es Hervirlo Hervirlo durante Tres, cinco minutos Y ya está listo Para aplicarlo ¿Me quieres preguntas? Eh, eso ¿Puede? Cuando lo de los huevos Listo Perfecto Acá por ejemplo Me están saliendo caigüas En la maceta ¿Será bueno echarle el huevo? El huevo se usa Para fertilizar Y si se están saliendo Caigüas en las macetas Primero debes esperar Que bote flores Para recién Cuando recién las plantas Empiezan a producir flores Acuérdense que las flores Dan origen a los frutos Cuando recién Después de que son polinizados Cuando recién Las plantas Empiezan a producir flores Es el momento Para fertilizar Por ejemplo Acá una persona dice Tengo té de plátano En botella Pero está como un licor Parece chicha de fora madura ¿Todo todavía? ¿O de repente hay que diluirlo en agua? Sí Lo mejor es diluirlo en agua De hecho ya está fermentándose ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que justo me comenta Magali Es si tienen una botella Digamos con té de plátano Ya por un buen tiempo Digamos que si se puede usar Si lo puedes usar Diluyen en agua De hecho ya está pasando A otro proceso Ya a fermentación Que también podría usarse Porque en verdad Todo está lleno De componentes De nutrientes De hecho Ahora voy a explicarles Justamente Este de acá Me olvidé de mencionarles Este es biol Y procede también Viene de un proceso De fermentación también ¿Ya? Listo Entonces dos cáscaras de plátano La corta La puedes dejar remojando Así un buen rato Para que se suavice la cáscara Y ya que una vez Que lo tienen chiquito Con un litro Bueno esta ollita Ha entrado mucho menos Creo que entró Medio litro de agua Y yo le he puesto Dos cáscaras de plátano Pero con un litro También puede funcionar No hay problemas Y lo hierves Lo hierves Tres minutos Una vez que hiervió Dejas que se enfríe Que repose Y ya está listo Para aplicar No te preocupes Ahorita vamos a comenzar A aplicar Bueno ya el compost Ya les hicimos Una sesión Especialmente Para hablar de compost Humus de lombriz Es prácticamente El compost Cuando se incorporan Las lombrices Y queda un Abono ecológico Mucho más eficiente Digamos Con nutrientes En estado más aprovechable Hay algo Que me olvidé mencionar Que si me gustaría Igual decirlo Esto es biol Y biol Es también Un abono ecológico Justamente es un tipo Mediante un proceso Digamos Anerobico Donde no hay Presencia de oxígeno Por lo general Se usan biodigestores Y acá puede ser Producido un montón De restos De la agricultura De la caña Del maíz De la vid También se pueden hacer Con huesos Carnes Descrementos Hasta de Bueno Huesos Digamos que puedes Puedes justamente De alguna otra forma Puede No sé Si puede decir Compostar O Fermentar O De alguna otra cosa Un montón de tipos De Digamos De residuos Que no se pueden Fermentar O no se pueden No se pueden Compostar Domésticamente O sea En el compost La mayoría Son residuos Vegetales Pero en los Biodigestores Que es algo Mucho más Avanzado Si se puede Meter Vísceras Huesos Y eso Digamos Que puede ser Un nivel Mucho mejor Para el tema De nutrientes Porque en los Huesos Y en las Vísceras Encuentras Fósforo Que por lo general No se encuentra Normalmente En el compost Es bien difícil Que el compost Tenga fósforo Siempre y cuando Tenga algún componente Pero como Los huesos Son digamos Las Las Visas Las uñas Los cabellos Son digamos Las principales fuentes De compost Es difícil Obtenerlo Digamos En este tipo De abono Pero si Cuando Produces Viol Si puedes Meterle todo Y súper bueno El viol Porque también Por un lado Ayuda Digamos A nutrir Las plantas A nutrir Digamos Las hojas Pero también Ayuda a proteger De las plagas Y sobre todo Que es ecológico De hecho Hay un proyecto Muy bonito Donde Producen El gas De cuisea Acá en Pachacamac En Casablanca Los ingenieros Agrónomos De la agraria También de nuestra alma mater Un saludo para todos Mis amigos molineros Y bueno Nada Es súper bueno Me gustaría que Conozcan Porque producen El viol Y también producen Gas De justamente El excremento Del cuy Listo Que sigue Vamos Como lo usamos Como lo usamos Voy a usar un poco De cáscara de huevo Para nutrir Mi tomate Porque al tomate Le gusta mucho La cáscara de huevo Y lo que voy a hacer A ver si te acercas Voy a sacar Voy a sacar un poquito Arar un poquito Suave nomás Con los dedos ¿No? Y empezar A espolvorear En todas las circunferencias ¿No? Listo Ya está ¿Qué hago? Mezclo La manguera La manguera Wilber Préstame la manguera Listo Ya está Ya está mezcladito Ahí Ven que ha sido Solo superficial No tienen que Profundizarlo mucho Porque lo que me toca Acá ahorita Es regar Para que bajen La cáscara de huevo Baje un poco Bajen también Los nutrientes A las raíces ¿Ya? Una pasadita más de agua Y suficiente Listo Así tienes que mezclarlo Tu plantita de tomate Tus plantas de pimiento Todas las solanáceas Las familias Las solanáceas Son muy exigentes En todo Por eso Muchos le dicen Las reinas del huerto Listo Perfecto ¿Cómo vamos a Fertilizar con potasio? Vamos a hacer Una proporción De Si no tienen Embudos En la casa Miren lo que pueden hacer ¿No? En una botella Pueden agarrarla Para que sirva como embudo ¿Sí? ¿Ven? Esto es lo que hemos hecho Y Cae perfecto Justamente Hay un montón de De cosas en casa Que uno puede aprovechar La verdad Solo es cuestión Un poco de ingenio He echado Medio litro de De agua Y voy a echar Medio ¿Ven? Como sale oscurita Ya la ¿Qué importa? Si se cae un poco de cáscara Está perfecto Ahí para que siga macerándose Y ya está Listo ¿Cuál es la proporción? Uno a uno Proporción agua Uno de agua Con uno de té de plátano ¿Ya? Proporción uno a uno No te olvides Listo ¿Qué hago? La aplicación del té de plátano Va a ser foliar ¿Qué quiere decir? A las hojas También podría ser A la tierra Que le conoce como indrench Cuando alguien te diga Oye Haz una fertilización indrench Quiere decir En el suelo ¿Ya? Y cuando te dicen Una fertilización foliar Quiere decir A las hojas Un poco solamente Para mencionar No abusen De los abonos foliales A unos químicos No son tan buenos Malacostumbras a la planta Las plantas deben Primero endurecer la raíz Deben tener unas raíces fuertes Antes de empezar A consumir abonos Para las hojas Así que tengan mucho En cuenta eso Primero se hacen Fertilaciones indrench En este caso Como yo estoy usando Sustrato de la mullita Que es súper bueno Acá tengo justamente Las espinacas Que sembré otra vez No sé si se acuerdan ¿Ven? Ah, sí Ha crecido un montón ¿Ya? Sí Ahorita enseño justamente El ajo Y los tomatitos Que salieron Del tomate ese Que Esos los sembramos En la sesión Dos En propagación En propagación O sea, hace dos semanas Y miren como ya germinó El tomate Y ya también ya germinó El ajo Y las espinacas También han crecido Entonces lo que voy a hacer Es como está en crecimiento Y yo quiero que estas plantas Salgan vigorosas Lo que voy a hacer Es abonarlas foliarmente ¿No? Acá le voy a hacer un cerrito Para que se sostenga bonito ¿Ya? Y Vamos a Vamos a abonarlas Ahí Ya está Este está un poquito Ahí está Esa es abonación foliar A las hojas De té de plátano Ya está ¿Vieron? Listo También pueden aplicar Un poquito Si quieren Como Como parte del riego ¿No? Un poquito ahí Indrench Le dicen eso Ya Ya está Listo Estas espinacas Van a salir Pero Súper potentes Recuérdales a todos Que también pueden Ver las anteriores Si No se olviden que Si te perdiste Alguna sesión en vivo Están colgadas En la página de Facebook Unión Europea Y en Youtube No te vayas No vayas a ver Las sesiones en vivo Si antes de darle like Primero tienes que dar like Y ahí recién entras a sesiones Listo Perfecto Entonces Hemos fertilizado Con calcio El tomate Hemos fertilizado Las espinacas Con jabón Con jabón Con potasio Del té de plátano Y bueno Creo que sería bueno Fertilizar un poquito Con humus de lombriz ¿Les parece? Un poquito Para que sepan Cómo fertilizar Con humus de lombriz A ver Dame un segundito Me traigo una platita Rápido nomás Listo ¿Ven esta selva? Explica Repite por favor En el té de plátano ¿Qué se pone? ¿La jaja o el agua? El té de plátano Es cuando cortas Dos cáscaras Dos cáscaras de plátano Cáscaras No el plátano Cáscaras de plátano Cortados chiquititos Digamos Con un medio Con tres cuartos litros de agua O un litro de agua ¿Ya? ¿Y lo que tú echas para aplicar? Lo que tú aplicas En el té de plátano Es una Digamos Una dilución Una solución En la proporción De uno a uno Puede ser Un litro de agua O un litro de té de plátano Del hervido Del hervido ¿No? Del digamos Del concentrado Que acabas de hervir ¿Ya? Listo Perfecto Entonces ¿Qué hacemos ahora? Vamos a poner un poco De humus de lombriz Y el humus de lombriz Miren Es súper bueno A ver Magali Para que vean Listo Echamos un poco Solo en la superficie No es necesario enterrar Solo en la superficie Un poquito Ya Ya está Una vez que cubres Con una capita De humus También procedes A tirarle un riego ¿Me pasas la manguera por favor? Le das un riego Suave O más Para que baje el humus A ver Listo Ahí está Una pasadita nomás ¿Por qué es importante regar? Es importante regar Porque los nutrientes Se aprovechan En forma de solución En medio líquido Así se aprovechan Los nutrientes Entonces Primero es importante regar Para que los nutrientes Del humus Como lo pones En la parte superficial Baje Y después Para que Digamos Estén en un medio acuoso Y pueda ser rápido Aprovecharle por las plantas Listo Ya hemos fertilizado Con humus de lombriz Hemos fertilizado Con calcio Y hemos fertilizado Con justamente Té de plátano Yo creo que Esta parte de abonos Ecológicos Es súper extensa Hay un montón De tipos de abonos Pero esos son Digamos Los más básicos Y los que siempre Nosotros mencionamos Listo ¿Qué sigue ahora? Riego Ya, perfecto Hay algunas consultas Que estaba leyendo Justo en el teléfono Acerca del café Y muchas personas Preguntan sobre eso Porque pasan café En casa Y entonces Como Si lo pasas todo el tiempo Tienes un montón De residuos de café Y hay una especie De mito Que deberías ponerle El café Que pasaste Directamente A la tierra De las plantas Pero la verdad Es que nosotros No lo recomendamos Lo que sí recomendamos Es que Lo puedas adicionar Al compost doméstico Que haces en casa Entonces Y también Creo que Lo debes hacer En pocas cantidades Exacto Porque justamente El café Puede volver ácido Tu suelo Entonces Si es muy ácido También los nutrientes No se van a aprovechar Si, o sea Lo vas adicionando De forma dosificada Digamos Una vez por semana A tu compost Y tratemos de no echarlo Directamente A las plantas Y también Estuvieron preguntando Sobre Si podíamos También utilizar Excrementos De animales Pero en el compost doméstico Tampoco lo recomendamos Si lo recomendamos En otro tipo De sistemas De compostaje industrial O de sistemas De fermentación Anaerobia Pero no porque No en compost doméstico Porque la verdad es que Va a oler un poco mal Si Así que no No hagas justamente Ese tipo de cosas Pero si Con biodigestores Si se puede justamente Hacer ese proceso De compost Si, perfecto Bueno Ahora nos toca hablar Un poco de riego Pero antes de eso Queríamos Un poco hablarles Del recurso hídrico En general Y la importancia De poder Cuidarlo ¿No? Porque Bueno Definitivamente Nosotros En la costa Del Perú Está ubicada En una zona Desértica ¿No? Incluso Lima Que es digamos El departamento Y Lima Metropolitana En general Es Digamos La ciudad Donde tenemos Mayor cantidad De población Nos asentamos En este desierto Y somos incluso La segunda ciudad Más grande La primera es El Cairo El Cairo Ubicado en un desierto Exacto Entonces como cualquier desierto El recurso hídrico Es muy escaso Y por eso Es tan importante Cuidarlo Cuidarlo ¿No? Y podemos cuidarlo Digamos Haciendo Desde nuestras trincheras Exacto Desde nuestra Nuestra vida cotidiana Podemos digamos Mejorar O también Establecer Hábitos de consumo Que conlleven A cuidar Y a conservar El recurso hídrico En la ciudad De hecho Exacto En Lima Nosotros Nos abastecemos Principalmente De tres ríos Que son El río Lurín El río Chillón Y el río Rímac Pero el agua Que llega A nuestras casas Digamos En mayores porcentajes Proviene del río Rímac Y como muchos sabemos O muchos hemos podido ver Es lamentable El estado En el que tenemos Estos ríos Que nos dan tanto Porque están llenos De basura Este No Bueno Principalmente Es el tema De la basura Que es la que está En las riberas Entonces Como dice Tayo Desde nuestras trincheras ¿Qué cosas nosotros Podríamos recomendar Para poder proteger Este recurso tan importante? ¿Qué podemos recomendar? Generar menos residuos De esa forma Impedimos que estos residuos Estén No sean dispuestos Inadecuadamente Que no lleguen Justamente a los ríos Y que los ríos Se contaminen Porque justamente El agua Que viene de este río A nuestras plantas procesadoras Que están en la tarjea Ahí demoran más En mejorar la calidad Del agua En tratarlas Y poder potabilizarla Otro punto importante Consideramos Que son estos ecosistemas No sé si ustedes conocen Las zonas de lomas Que hay diferentes partes Y que son un ecosistema Súper importante Toda la franja costera Tiene lomas Y las lomas son Súper importantes En el ciclo hidrológico Son colchones hídricos Y es importante También conservarlos Porque son Digamos También son fuente De flora Y de fauna endémica Exacto Hay un movimiento Súper importante Y súper chévere Que se llama Salvemos las lomas También Una cuenta para seguir Y bueno Finalmente Desde los hábitos Que tenemos en casa Creo que es importante Recordarles que Desde cosas como La cantidad de agua Que consumimos O la cantidad de agua Que utilizamos Para asearnos Incluso las duchas Cepillarnos los dientes Esas cosas Son pequeñas acciones Que pueden ser Digamos Vistas como menores Y locales Pero que realmente Si todos lo hiciéramos Sumarían un montón Y cuál es la principal acción Que podemos hacer Desde nuestras plantas Saber cómo regar Y más adelante Les vamos a dar Justamente unos tips Para eso Para que aprendan A regar Bien sus plantas Son tips básicos Pero que a veces Desconocemos Si Todo bien Si Listo No se cumple Digamos La misma regla Para todos ¿Por qué? ¿Por qué no se cumple La misma regla Para todos? Porque No tenemos Todos los mismos espacios Hay espacios Donde son mucho más iluminados Con mayor cantidad de sol Hay espacios Donde son mucho más húmedos De repente Un poco más sombríos Entonces En los sitios más sombríos Definitivamente Se va a secar Digamos En mayor tiempo Se va a ir secando La tierra O el sustrato En cambio Donde son sitios Más soleados Definitivamente Las plantas Van a consumir Mayores cantidades De agua ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros No recomendamos La frecuencia Pero si Lo que hacemos Es enseñar un poco Las exigencias Hídricas Las exigencias De agua De los cultivos Y yo tengo acá Un cuadrito chiquito Nomás De algunas plantitas No tengo para todas Porque ya me faltó cartón Pero Les voy a recomendar Algunas Y esto tiene que ver Con el consumo De las plantas Las plantas Que tanto consumen agua Y por ejemplo Tenemos las de bajo consumo Las que consumen Y las que no es necesario Regar tanto En invierno A veces se rea De una vez a la semana Y eso Lo que también Decimos siempre Es que siempre hay que tocar La tierra o el sustrato Antes de regar Si encuentras húmedo Tu sustrato No debes regar Porque ya está húmedo Entonces Puedes matar a las plantas Por exceso de agua ¿Qué plantas Digamos Son de poco riego O son de menor consumo De agua? Está el orégano El romero El perejil La cebolla Algunas otras más Como la cebolla china También está El tomillo También Los ajos También Son plantas Que consumen poca agua ¿No? No es necesario Estar regando Cada rato De estas plantas Porque lo que vas a hacer Se van a empezar a podrir Las raíces Y por consiguiente A morirse las plantas De hecho Arequipa Que es uno de los departamentos Donde menor precipitación Tiene Es uno de los departamentos Donde mayor producción Tienen de cebolla Entonces tiene una relación Si se dan cuenta También hay una relación Que cuando las plantas Tienen hojas menudas Transpiran menos Y esa es una adaptación ¿No? Si tienen hojas menudas Transpiran menos Y de esa forma Consumen menos agua Y están más adaptadas A climas Más de secano ¿No? Pero están las otras De mayor consumo De agua Y ahí tenemos A la albahaca El tomate La lechuga La menta Oye la menta De la hierabuena Son plantas Que en verdad Si les falta Los dos días Tres días Agua Se chupan rapidísimo Son muy muy Consumidores de agua Entonces tienes que tenerla Siempre en macetas Medianas Grandes ¿No? Y siempre estar pensando Digamos en el riego De estas plantas Las plantas que producen Frutos ¿No? Los pepinos También Los aguaymantos Los tomates Son plantas también Que consumen mucha agua Porque necesitan producir frutos Siempre las plantas Que necesitan producir frutos Las hortalizas de fruto O las hortalizas Digamos de flor Como el brócoli Y el alcohol Son plantas que siempre Van a necesitar mayor cantidad De agua Porque producen Digamos más Más follajes Se puede decir Más hojas Y también producen frutos ¿Ya? Listo Entonces una vez que ya Conoces tus exigencias Del agua Existen algunas preguntas Ahí para poder responder Sí, claro Por ejemplo Acá hablan Acerca ¿Qué tan se ha ido el perejil? Y si la tierra se seca Todos los días por encima Igual no riego Es una buena Perfecto Sí Mira Lo primero que tienes que hacer Es Trabajar con un buen sustrato Eso es importante Porque el sustrato Retiene mucha agua La tierra se seca muy rápido Porque la arcilla Chupa el agua Y no lo suelta Entonces no deja Que la planta la aproveche Acuérdense que todas Las tierras preparadas Tienen arcilla Entonces es importante Que la tierra preparada Cuando trabajan Por lo menos en maceta Esté muy mullida Esté muy cernida Esté digamos Muy porosa Para que pueda drenar El agua Recomendamos el dedímetro ¿Sí? ¿Qué recomendamos? El dedímetro Agarrar el dedo Meter unos 3-4 centímetros Y verificar la humedad ¿No? Otro también indicador De cuando a una planta Le falta agua Y definitivamente Muchos de ustedes lo conocen Es cuando las plantitas se caen ¿No? Cuando las plantitas se chupan Así o se caen así Como si estuvieran todos tristes Es porque le falta agua Un indicador De exceso de agua Y que muchas personas Piensan que es Por falta de agua Es hojas amarillas Bueno las hojas amarillas También tienen que ver Con falta de nitrógeno Pero como es muy común Para nosotros Estar viendo constantemente Plantas Nosotros te decimos Que en verdad Cuando tengas Contenedores sembrados Con plantas Y veas que las hojas Se vuelven amarillas Y definitivamente Tiene que ver Con una falta de oxígeno En las raíces Eso es digamos El indicador Cuando tienes un exceso de agua Exceso de agua Falta de oxígeno en las raíces Hojas amarillas Listo ¿Qué tipo de agua Debemos usar? Miren Si van a usar una tierra Que sea muy cargada De nutrientes De repente como nuestro sustrato O una tierra preparada Que no tiene Digamos que tiene Mucha carga de nutrientes Pueden usar el agua potable El problema El agua potable Que tenemos acá En nuestra ciudad No sé De repente En otras ciudades Es diferente Pero siempre son Los niveles de cloro Que tiene un agua potable Y el cloro Puede ser perjudicial Para los microorganismos Que existen en el suelo Para estos microorganismos Que están justamente Descomponiendo la materia orgánica Para que la planta La pueda aprovechar El cloro los afecta Entonces tienes que tener Mucho cuidado Si tienes muchos nutrientes No te preocupes Pero si tu tierra No está muy cargada De nutrientes No está muy buena Tienes que mejor Dejar emposar el agua Reposar el agua Unos dos o tres días Para que se asiente El cloro Y de ahí con un jarrito Tener un bidón Justamente solo Para regar tus plantas ¿Sí? ¿Tú más tiempo? Porque luego Si no te... Sí, claro Si no hay amigas Si te pasa los días Pues se te emposa el agua Se te bomba Y es peor Así que Máximo dos o tres días Listo Entonces creo que ya expliqué Esto Es importante que conozcan Las exigencias De los cultivos Ah Y la... Bueno, ahora vamos a los tips Sí Existen muchos tips Para el riego Yo solamente les voy a poner cuatro Pero existen Uy, olvídense Un montón Pero sí He resumido en cuatro Que me parecen súper importantes Al momento de regar ¿Y cuál es el primer tip del riego? A ver si lo acercan ahí Sí, ya nos quedaron chicas las... Disculpe Este es el último cartón Esta era la tapa Primer tip del riego Conoce tus plantas ¿Qué quiere decir Conoce tus plantas? Esto, amigos Tienen que conocer esto Tienen que conocer la exigencia De tus plantas Yo no te voy a decir La regla exacta Las plantas son observación Mientras tú observes tus plantas Siempre vas a poder Mantenerlas y cuidarlas Si les puedo decir El común denominador De la gente A la cual se le mueren las plantas Son cuando nunca las observaron O nunca las cuidaron Tiene que ver mucho La voluntad Y la iniciativa que tengas Y mucho tu poder de observación Entonces Conoce tus plantas ¿Qué quiere decir? Sabes Ya que sabes Que el romero El tomillo Son de poca agua El orégano Y sabes que el tomate La albahaca Las lechugas Son de mayor cantidad de agua Listo Riego Riega la tierra A veces pensamos Que las plantas Aprovechan el agua Por las hojas Pero las plantas Aprovechan el agua Por las raíces Entonces tú cuando riegues Procura regar la tierra Las plantas Las plantas que he visto Que limpian las hojas Son las plantas de interior Que son de hojas grandes Que pueden aguantar Ese tipo Digamos Porque son hojas lustrosas Porque tienen una especie De Digamos Las hojas Tienen esa característica Justamente para repeler el agua Pero estas no Las de huerto No debes mojar las hojas Listo No regar al mediodía ¿Qué quiere decir eso? No regar al mediodía Quiere decir Que Si tú riegas al mediodía La Digamos Una buena cantidad de agua Se va a evaporar rápidamente ¿Me entiendes? Porque digamos Tú necesitas que el agua Se mantenga un tiempo En el suelo Para que le dé al tiempo A la planta Para que lo pueda aprovechar Pero si no Le das ese tiempo Y el agua Llega al mediodía De repente en verano Con sol Olvídate Se te evapora todo Y al final la planta Aprovecha muy poco Entonces Escoge el momento adecuado Quiere decir ¿No? ¿Cuál es el momento adecuado? Puede ser Digamos Golpe de 5 O 6 de la tarde O también puede ser muy temprano ¿No? Yo por lo general Riego Entre 5 y 6 de la tarde Hago el riego De mis plantas Así aguantan todo el día Sin problemas Listo Y último tip Que me parece Súper importante mencionarlo No sé si lo ven ahí ¿Sí? El último tip es Cuando Estás en la fase De semilleros O de almacigos El riego Es más constante Pero digamos En menor cantidad ¿Qué quiere decir? Digamos Interdiario Vas regando Poquito a poquito Porque en verdad La semilla Tiene que hincharse de agua Entonces Tu sustrato Nunca debe quedar seco Entonces uno tiene que mantener Mantener la humedad ¿No? Pero en cambio Las plantas Mientras más grande Cuando empiezan a crecer Ya tienes que ir espaciando Menos frecuencia Pero mayor cantidad ¿Ya? Menos frecuencia Y mayor cantidad Si me preguntas Una cantidad razonable Más o menos Para regar una planta Va a depender mucho De la maceta que tengas Porque si tú tienes Una maceta como esta Yo más o menos Para botellas Así Estas son botellones De 7 litros de agua Yo uso más o menos Medio litro de agua Si es una selva La puedo regar De una a dos veces A la semana ¿No? Con medio litro de agua Es suficiente ¿No? Si la maceta fuera Mucho más grande De repente tendrías Que entrar a 3 cuartos De litros de agua O un litro de agua ¿Qué hora sería mejor Para regar? 5 o 6 de la tarde Lo mencioné ¿Qué hora sería mejor? ¿Qué hora sería mejor Para regar? 5 o 6 de la tarde Es una buena hora 6 o 7 de la mañana Antes de irte a tu chamba Antes de irte a hacer tus cosas Bueno, ahora no te vas a ningún lado Sí, bueno Y si estás acá en cuarentena Espera Apenas te levantes Le puedes tirar un riego O antes digamos De acostarte también O antes ya de Entrar a tu casa O hacer tus quehaceres De la casa Puedes darle un riego A tus plantas ¿Listo? Súper importante el riego Antes de Preguntan Las aguas en las que sancochas arroz En las que sancochas lentejas Vienen preguntas De si se puede usar El agua con la que sancochas arroz Con la que sancochas papa Sí, puedes usar Definitivamente tiene una carga Nutrientes porque tiene Batera orgánica Entonces Sí las puedes usar Solamente tienes que dejar Que se enfríe Existen algunos ejemplos Como que el agua de lentejas Tiene el poder de funcionar Como un enraizante natural Entonces también puedes usarlo Como un enraizador Para tus esquejes ¿Listo? ¿Otra consulta? ¿Es lo mismo regar Todos los días Con poca agua? Miren Lo que tienen que Es lo mismo regar Las plantas Digamos Constantemente Todos los días Con poca agua Yo te diría Siempre y cuando Estás en la fase De germinación De semillas Pero si estás En una fase Digamos De planta grande Te sugiero que mejor no Porque lo único Que va a hacer Es saturar Muy rápido El sustrato Salvo que sea Un riego tecnificado Por ejemplo En el riego por goteo Se usa Es que son 30 segundos de goteo Todos los días Y es muy poquito Y lo que hace el goteo Es formar un bulbo Entonces eso se mantiene Constantemente húmedo Pero en tu caso Si quisieras regar Vamos a explicarlo Un poquito acá Vamos a regar Una plantita Justo acá tengo Medio litro Una jarrita De medio litro De agua La estoy llenando Y cuando me refiero A una planta A ver Cuando me refiero A una planta En regar Si te salen hojas amarillas Así secas Ya Las puedes sacar Sin problemas No te preocupes Entonces Mire Bueno Este está súper húmedo Y un indicador De que está súper húmedo Es que hay mobo Presencia de mobo No es No es un mobo mortal Para las plantas Es simplemente Un mobo que sale Con exceso de humedad Y lo puedes raspar Lo raspas un poquito O también le puedes echar Canel en polvo Y que hago Voy a regar otra planta mejor Porque esta está muy húmeda ya No vamos a confundir A los televidentes Listo Denme un segundito Ahora solamente Voy a traer Una plantita más Creo que habíamos regado Hace poco también Si pues Pero bueno Ya estoy para explicar Listo Justo acá tengo Un tomatito cherry A ver Si se ve Miren Ya están saliendo tomatitos Estas plantas Son recontra resistentes El tomate cherry Es el más resistente A la humedad Y al invierno Así que pueden Optar por sembrar Tomate Este tipo de tomate En esta época Y voy a usar Medio litro de agua Que voy a aplicarle A la tierra Listo Ven Medio litro de agua Suficiente Ya bajó Esto pueden hacerlo Dos veces por semana Y así tu planta No tendría ni un problema Algo Un tip también Que es súper importante Y que no lo tenemos en cuenta Y siempre lo mencioné Cuando hicimos macetas Es drenaje Fíjate en el drenaje Tiene que drenar el agua Si tú rivas un montón Y no está drenando Tienes un problema De tierra Hay que cambiar De tierra Por un sustrato Listo Creo que Ya estamos ¿Listos? Sí, con eso creo que Estaríamos finalizando Ya Perfecto Por acá Bueno Me preguntaron Sobre la canela En polvo Y es para Es un buen fungicida Ya Disculpen Disculpen Hubo un Un problema técnico Menor Sí Listo ¿Ya volvimos? Sí O tú lo haces en sorteo Yo reviro ahí Sí Mejor tú lo haces en sorteo Ok Ya volvimos A vernos Ay no Va a salir el nombre del ganador Ok Listo Ya ¿Nos dicen si nos ven? Ale Rolu Gracias Bueno entonces voy a anunciar los ganadores No vale picarse Entonces aquí va el primer ganador ¿Sí? ¿Y el nombre? Marta Venecia Vega Falcón Felicidades Eres la primera ganadora Del kit de huerto Yeah Repítelo, repítelo ¿Sí? Marta Venecia Vega Falcón Bueno para los que Sean ganadores de este concurso El día de hoy solamente vamos a anunciar Dos ganadores Pueden comunicarse por interno Con la página de Facebook De Unión Europea Y por ahí van a coordinar La entrega De sus obsequios Y la segunda ganadora Tarán Rosa López Mejía Es nuestra segunda ganadora Muchas gracias Muchas gracias a todos por participar Muchas gracias por habernos visto Nuevamente el día de hoy Nos vemos el siguiente viernes Para la última sesión del taller Y estaremos hablando Sobre plagas Enfermedades Y también sobre cosechas Cómo cosechamos nuestros alimentos Para poder consumirlos Una vez que ya Están grandes Y están listos Así que nos despedimos ¿Sí? Bueno Nada También despedirme Y bueno Decirle muchas preguntas Sobre la canela La canela si es un fungicida Y se sirve justamente Lo puedes expolverar en las hojas Lo vamos a repetir En la siguiente sesión En la próxima sesión Te cuento sobre todos Los insecticidas y fungicidas caseros Que puedes hacer desde casa Listo Muchas gracias a todos Entonces nos despedimos Y nos vemos el siguiente viernes A las 4 de la tarde Por el mismo canal Listo Perfecto Chao Chao Chao